Nos vamos ahora hasta Xi'an, hogar de los famosos guerreros de terracota. Esta antigua ciudad del noroeste de China recibe a un gran número de turistas y sus residentes son conscientes de la importancia de proteger el medio ambiente ante la gran afluencia de visitantes. Conozcamos a un grupo de jóvenes emprendedores que se han puesto manos a la obra para cuidar el entorno de una forma muy particular. Esta ropa está hecha con materiales que habrían acabado en la papelera, con creatividad y un espíritu de servicio público, un equipo de una veintena de jóvenes de Xi'an quiere concienciar a la gente sobre la necesidad de proteger el medio ambiente. En el primer intento creamos seis prendas hechas con cosas que la gente tira normalmente, como paquetes de comida y aperitivos. También usamos páginas brillantes de revistas y periódicos antiguos. Incluso empleamos partes de ordenadores y dispositivos electrónicos antiguos. Les hemos encontrado un uso. Para llegar a más gente están colgando pósteres de sus creaciones de moda, tanto en lugares públicos como en Internet. También cuentan con una aplicación para teléfonos móviles, diseñada para informar a la gente sobre cómo separar adecuadamente los residuos. Hemos diseñado una aplicación muy útil para Xi'an y es muy divertida de usar. Identifica todas las cosas y te dice en qué categoría deben ir. Si escaneo esta botella, la reconocerá y me dirá que puede reciclarse. Los esfuerzos y la creatividad de estos jóvenes han conseguido el apoyo de los residentes de Xi'an, donde muchos afirman que desean un estilo de vida más ecológico y respetuoso con el medioambiente. CGTN en Español ¡Gracias! 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 ¡Gracias!